Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos como descargar e instalar controladores o drivers del USB de cualquier OnePlus fácilmente. Los drivers o controladores de dispositivos es un pequeño software que conecta el sistema operativo directamente con los componentes de la computadora. Es decir, el driver le da instrucciones al sistema operativo de como debe funcionar determinado hardware. Y de que forma el sistema debe trabajar en conjunto para suministrarte los mejores resultados. Y es que actualmente podemos conectar cualquier tipo de dispositivo móvil a nuestra computadora. Pero lo cierto es que no siempre estos son compatibles. Por lo que vamos a necesitar instalar ciertos drivers para que estos se puedan reconocer y puedan funcionar sin ningún problema. Por lo que si quieres instalar estos controladores fácilmente, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, este tipo de controladores es bastante sencillo de instalar, ya que no tienes que configurar nada. Simplemente los descargas, lo instalas y listo, automáticamente ya será compatible. Pero, ¿cómo los descargamos? En caso de que quieras descargar los drivers, es bastante sencillo. Lo único que tienes que hacer es dirigirte a tu navegador web. Y una vez acá, escribes Drivers OnePlus. Entras al primer enlace. Y como puedes ver en esta página, vas a poder descargar los drivers de dicho terminal. Simplemente lo descargas, lo instalas y listo. Y como sabrás, esto es bastante sencillo. Por lo que no tendrás ningún problema al momento de instalarlo. Ya lo único que queda es conectar tu dispositivo móvil mediante un cable USB a tu computadora y listo. Automáticamente lo va a reconocer sin ningún problema. Y nada más. Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.